Cuando se trabaja en la oficina es importante evitar posturas raras y colocar el cuerpo correctamente. Esto puede mejorar tu comodidad y productividad en general. Estas son algunas recomendaciones que puedes usar para configurar correctamente un puesto de trabajo ergonómico. Aquí está lo correcto. Los ojos están en línea con el inicio de la pantalla en la parte de arriba. La espalda está apoyada. Aquí dice que los codos tienen un ángulo de 90 a 100 grados. Las rodillas también. Y la laptop, bueno en este caso el monitor. Está un soporte fijo. Observen en las manos. Aquí hay una guía pero está en inglés. Yo la tengo acá. Ellos tienen aquí una postura errónea. Esta aquí es la errónea. Esto puede, dicen ellos, cortar la circulación. Y la cabeza no está a un ángulo bueno. Y esta de aquí es la correcta. Y lo que yo he hecho es un soporte de escritorio para mi laptop. Además les voy a dejar el enlace de una empresa que se llama Ergotron. Esta empresa hace escritorios ergonómicos. Y observen aquí una laptop. Y observen aquí un monitor. Y vean cómo está aquí la mano. La inclinación, el ángulo. Observen cómo está. Observen que los ojos tienen una dirección hacia el inicio de la pantalla. Y eso es lo correcto. Esa foto es lo correcto. Y entonces dice, uso de un ordenador portátil con comodidad. La ecuación ergonómica. Aquí está como no debe estar. Aquí está como no debe estar. Recorrido ideal de los ojos. 15 a 30 grados. Este es el recorrido ideal. El problema, la pantalla del ordenador portátil está demasiado baja como para lograr una visualización óptima. Observen, observen aquí. Y entonces la solución es soporte de elevación del ordenador portátil con un ajuste. Bueno, el que yo lo he hecho, no tiene cómo variar la inclinación, pero yo lo medí bien para mi persona. Y así es como quedó. Play. Bien, ya está aquí armada la mesa y está funcionando. Las hojas están aquí en la distancia donde deben estar. Y aquí tengo un teclado y un mouse ergonómico. Y todo está funcionando como debería funcionar. Lo que hice fue modificar una pequeña mesa. Le puse una extensión de Playboot. Además tenía un Playboot y le puse un soporte para ponerle un reposamuñeca. Bueno, terminando de poner el tornillo. Quedaría así. He puesto la laptop encima de un cartón. Y como ustedes observarán. Aquí yo estoy bien sentado. Según lo que he leído, mi vista tiene que estar, comenzar aquí. Está correcto. Estoy a una mano de distancia desde la pantalla. Y más o menos parece que así es la inclinación. Porque si yo quiero escribir algo. Si mi mano está puesta aquí, así, nada más la levanto un poco y la inclinación estaría bien para que yo siga escribiendo. O usando el touchpad, el teclado y apoyando la mano aquí. Está bien. Ahora lo que necesito es tomar la medida de las cosas que estoy haciendo aquí para poder hacer un soporte de metal. En base a estas medidas que para mí, para mi persona, están bien. Bueno, entonces, de aquí a acá tiene 35 centímetros. Y de aquí a acá tiene 28,5. Se hizo de noche y ya tengo todo listo aquí. Así es como ha quedado. Es un diagrama de todo lo necesario. Todo está ahí. Todo correcto para hacer lo siguiente. Aquí. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno, al fin ya se han dado la mayor parte. Este... Está un poco caliente. Bien. Bien. Ya lo he colocado. He hecho los huecos. Y este es el último. Poniendo el último. A armarlo. Slierra. Objetando los huecos. Falca con sentadilla. Ubujete sus sympathiasmo. Cage. Cuando la desplazón se queda el daño. Traz NR. A la de esos huecos. Les doscientes se desplazó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.